Para la próxima información ingresamos a www.diario21.tv Capitanich recomienda que no haya recepciones El Consejo Provincial de Desescalada se reunió este lunes y luego de analizar la situación sanitaria provincial se determinó la continuidad de las medidas ya establecidas y se dieron nuevas recomendaciones de cara a los festejos de fin de año Por lo mismo, y ante el crecimiento del número de contagios recomiendan que no se realicen las recepciones de fin de año por el riesgo de contagio que esto implica y establecer un protocolo de seguridad para eventos y fiestas de fin de año que logre mitigar la propagación del virus Además, instaron a la Cámara de Diputados a la fijación de multas por el incumplimiento de uso de barbijos y demás regulaciones establecidas en los protocolos sanitarios y difundir el peligro de contagio que significa el incumplimiento tanto de las medidas de seguridad como el uso de barbijos y el distanciamiento social al estar en contacto estrecho con una persona con COVID-19 Para ampliar esta información ingresamos a www.diario21.tv